En el marco del Congreso Iberoamericano de Municipalistas que inicia hoy en Caldas, Colombia, tenemos la oportunidad de conversar con el director del programa PNUT-AR. Bienvenido, Johannes Kreitznitzer, al Congreso. Bienvenido a la UIN. Muchas gracias por ser la institución coorganizadora, junto a la UIN y la Gobernación de Caldas, la Secretaría General Iberoamericana, de esta jornada de trabajo que durante cinco días trabajarán justamente sobre la construcción de las agendas territoriales para los objetivos de desarrollo sostenible. PNUT y PNUT-AR, muy en particular, están trabajando en esta línea de manera muy incisiva y muy decisiva. Por favor, coméntanos sobre el trabajo que vienen desarrollando en esta línea y sobre la conferencia que tú mañana entregarás como conferencista magistral de estas jornadas de trabajo. Bueno, primero, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de también apoyar este evento, este congreso importante. Está en el diálogo con tantos municipalistas, con tantos municipios y autoridades locales iberoamericanos. Desde las Naciones Unidas, desde el programa del PNUT, lo consideramos muy importante porque este intercambio de experiencias nos parece que es la manera también del futuro de construir la agenda conjuntamente. No solamente a decir que desde el PNUT, desde mucho tiempo, más de diez años, estamos empujando el enfoque territorial porque nos consideramos que sólo cuando todos los actores de un territorio trabajan conjuntamente, pero en alineación con el nivel nacional e internacional, tenemos una chance de realmente lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Una de las diferencias fundamentales y sustantivas que hay entre los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, justamente tienen que ver con el papel que se les asigna a los gobiernos locales en esta materia. ¿Cuál es el rol que tú le asignas a los gobiernos, a los municipios, en la tarea de concretar de aquí a 2030 los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, el rol es fundamental, como usted ha dicho, lo hemos aprendido en los objetivos de milenio, que sólo en la humedad de la implementación nos hemos dado cuenta que un actor fundamental no está realmente completamente ergado, son las autoridades locales de todos los diferentes niveles. Ahora, el desarrollo, el local, es el desarrollo por la población. Las autoridades locales dan los servicios más cercanos a la población que vive. Entonces, si queremos que estos planes internacionales, a veces muy abstractos, lleguen al territorio y lleguen a la gente, necesitamos gestores de esto y un liderazgo político en los territorios. Es un rol de realmente llegar a toda la población, también los excluidos, ser inclusivo, ser participativo, revisar los procesos de desarrollo en su propio territorio y ahí con el liderazgo político de las autoridades locales, con el apoyo de las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales. Esto es un poco el rol, un rol de liderazgo fundamental. Antes de ceder la palabra al colega que me acompaña en esta entrevista, el periodista argentino Roberto Novoa, quiero preguntarte, Yohanes, por la caja de herramientas que tiene el PNUDAR a disposición de los municipalistas. ¿Cómo la han construido? ¿Qué elementos hay en esta caja de herramientas? ¿Y dónde la pueden encontrar los alcaldes para ir un poco adentrándose en la tarea que tienen para territorializar la Agenda 2030? Es una tarea difícil, es una tarea que aún está siendo desconocida por las autoridades locales. ¿Ustedes tienen buenos instrumentos? Por favor, coméntanos sobre ellos. Bueno, es verdad, déjame empezar con la página web, es localizingdsdgs.org, un poco complejo, pero bueno, en inglés, pero que estamos intentando deconstruir porque solamente porque tenemos un nuevo compromiso de desarrollo no significa que no tenemos muy buenas prácticas y cosas, herramientas que ya existen. En base a eso, los hemos puesto conjunto Habitat y UCLG, la Organización Mundial de las Autoridades Locales, de realmente motivar todos los diferentes actores de compartir sus herramientas. Claro, al mismo tiempo estamos elaborando los nuestros, pero es la fundamental, la concepción es que los diferentes actores, desde los diferentes niveles, comparten y lo sabemos dónde lo encontramos. Entonces, esto es la filosofía y hay muchísimos diferentes entre cómo construir una gobernancia multinivel, cómo hacer la planificación bajo de la nueva perspectiva de los ODS, los ejemplos de ciudades, de regiones, de Naciones Unidas, de organismos, de las universidades. Entonces, es un poco construir esta caja de herramientas conjuntamente, pero ya hay como más de 200 diferentes sistematizaciones, documentos, guías, tal y cual dentro, que pueden ser muy útiles de entender qué está pasando en otra parte del mundo, qué ayuda hay por los municipios, por ejemplo, en Brasil, o en Holanda, o en Bélgica, o en Italia, y qué están haciendo y cómo. Entonces, la invitación es a revisar la página web de PNUT-AR, donde podrán llegar, ahí en una de las pestañitas, a esta caja de herramientas para territorializar los ODS. Roberto, tú querías hacerle algunas consultas también a Yohanes. Sí, en principio, buenos días y muchísimas gracias por permitirnos este diálogo contigo. Quiero profundizar aún más los conceptos que has planteado. El común de la gente ve en todo este trabajo una oferta política. Y sabemos que la oferta política, cuando no es un tema de Estado, es circunstancial. El tiempo se la termina oxidando y la termina comiendo. Habría que llevar esto a un terreno de demanda cívica. Y que sea la sociedad en su conjunto, y desde lo local, desde el territorio, la que proponga estas cuestiones. Entonces, ¿se está trabajando en ese sentido? Porque inclusive a veces hasta el mismo alcalde cae en el error de proponerlo como una acción política propia. Y en realidad debiera ser una demanda del dueño, que en este caso son la sociedad de los ciudadanos. Mira, muchísimas gracias por esta cuestión, porque pienso que es fundamental. Y déjame hacer dos, tres pasos por atrás. Cuando hemos empezado a desarrollar esta nueva agenda, las Asociaciones Unidas le han dicho que realmente lo vamos a ver qué piensa la gente. ¿Qué agenda quieren? Había esta propuesta de qué mundo queremos, que claro que con 8 billones no es mucho, pero hemos llegado a más de 10 millones de personas que activamente han participado, activamente han compartido sus deseos, y al mismo tiempo hemos hecho un diálogo sobre la localización. Ahí en 20 países hemos trabajado en los territorios, con los municipios, con la sociedad civil, de construir una demanda, de construir visiones desde lo territorial para que la formulación de la agenda se pueda dar cuenta. Esto ha sido la fase preparatoria, y ahora cuando estamos en la implementación de la agenda, intentamos, por ejemplo, a través de capacitaciones, de asociaciones de municipios, de municipios sumismos, de crear esta conciencia de que en los territorios tú tienes que llegar a premiar a la gente, construir completamente conjunto con la gente la nueva agenda y llevarle por arriba. Entonces, para nosotros es esto el punto clave, de saber qué se trata, no de cumplir con algunos goles que están ahí en escrito, pero revisar sus propios procesos de participación, de inclusividad, de apropiación de esta agenda con su ciudadanía en el territorio, y para los políticos también entender si estos se hacen bien, se van a dar votos también, porque van a ser capaces de dar resultados a la población. Una última consulta, y en este mismo terreno, lamentablemente, hace muchos años que convivimos con la pobreza, para muchas sociedades se ha naturalizado, y como estamos en una exacerbación del capitalismo, hay muchos sectores que hacen negocio con la pobreza, y que se oponen precisamente a estos programas de transformación y de ascensión social, y de culturización, y esos sectores están de la vereda de enfrente, bregando por mantener el status quo. ¿Cómo luchamos contra esos sectores? Y sobre todo, ¿cómo se lucha desde lo local un alcalde, un consejo deliberante, las autoridades propias de ese territorio? Mira, infortunadamente tú tienes toda la razón. También un programa como el programa de PNUD, ahí no tiene, solo no puede hacer nada. Pero yo pienso que es justo hoy en día la posibilidad de luchar en alianza, de luchar conjuntamente, cada uno utilizando sus espacios, su espacio político, para llegar a más arriba, para que podamos construir una gobernancia económica global, que es mucho más justo, y que no permite estos excesos que tenemos hoy en día. Pero la clave ahí es luchar conjuntamente, entre organizaciones muy diferentes, con la sociedad civil, con el sector privado, de un territorio también, porque tienen muy diferentes intereses, que los grandes compañías multilaterales, de que probablemente hablamos. Y es la propuesta, una respuesta mágica no hay, pero pienso que hay una ventana de oportunidad, de presionar los líderes a nivel nacional, que construyen una gobernancia más justa económica, a nivel global. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Y Liliana, te dejo el cierre de la nota. Yohanes, agradecerte, en nombre de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, tu participación, no solamente como conferencista de la jornada de mañana, sino también como representante, del organismo coorganizador de esta jornada de trabajo, el PNUD, que viene trabajando en alianza con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, de manera muy decidida, y que, como tú decías, es un elemento muy fundamental, para que entre todos los actores, podamos sacar adelante, este desafío importante, de concretar al año 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias por acompañarnos en Caldas. Muchísimas gracias a usted. Gracias.